Yo quisiera ser una capibara Siempre bien fresquita en mi capicharca Yo quisiera ser una capibara Ponerme de sombrero, una capi naranja Todas mis amigas son unas capibaras Y una vez al año vienen y me cantan We wish you a better copy birthday Copy birthday to you Gracias por ver el video